Bienvenidos a su programa Cocinando con Margarita, los saluda su amiga Margarita Pineda, les voy a enseñar recetas fáciles para agasajar a su familia y les contaré de las novedades en el mundo gastronómico. Me da muchísimo gusto que me acompañen en una emisión más de su programa Cocinando con Margarita, quiero decirles que hoy es un gusto tener en esta cabina a alguien que es de casa, pero no solo eso, es barítono, tiene su ensable vocal y aparte de que nos va a cantar a capela, que eso es muy... importante, también nos va a contar de unos secretos familiares, unas carnitas en chocolate, así que a mí ya me dio curiosidad por saber la receta, así que por favor, acompáñenos a lo largo de esta hora en Cocinando con Margarita y le damos la bienvenida a Sergio Apan. Margarita, muy buenas noches. Se prende el micrófono, perdón, ya parezco nuevo. Buenos días, queridos amigos, qué gusto saludarlos aquí en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Y bueno, pues estoy aquí con Margarita por el chisme de las carnitas y también de la torta de muerto, porque ya viene noviembre, Margarita. Oye, ya vemos en muchas panaderías que ya hay pan de muerto. En lo personal, a mí no me gusta porque digo, si no, cuando viene el dos, ¿qué comes? Ya perdiste como que la emoción, ¿no? Y no hay como disfrutar pues las fechas y lo que se come en cada una de ellas. Quisiera que nos revelaras de una vez cómo son las carnitas con chocolate, por favor, que es un platillo típico de Michoacán, pero que sin duda con chocolate yo nunca me las he comido, así que cuéntamelo. Bueno, lo que pasa es que las carnitas, por sí, siempre ha habido una variedad de diferentes ingredientes en el platillo. De hecho, las carnitas, las verdaderas, vienen de allá de Vasco de Quiroga, creo que se llama. Sí, de Quiroga, Michoacán. Quiroga, Michoacán. Pero esta receta la hizo mi abuela con sus hermanas, pues fueron ocho hermanas. Entonces, se hace en el caso, obviamente en el caso de cobre, ¿no? Echas la manteca, pones a freír ya la carnita y todo. Cuando esto ya va a estar en su punto perfecto de ebullición, digamos, así que la carne ya está en su punto, única y exclusivamente se le ponen dos cosas. Uno, lo que es el agua caliente con sal de mar, se le revuelve. Aquí está la cámara, se le revuelve y se le echa. Dejamos eso 30 minutos. Después, fíjense bien, ahí va la receta. Pones, digamos que un caballito, como un caballito de tequila, el del doble. Le pones una onza de café de grano y una onza de chocolate. Entonces, lo que estás haciendo ahí, digamos que es como una moca. Lo revuelves y después se lo echas. ¿Qué va a pasar con esto? Va a empezar a agarrar un color más o menos de esta forma, como doradito o negro. Y las carnitas van a agarrar el color café. Ok, entonces lo que va a empezar a pedir es el olor muy particular de esto. Ya cuando los ingredientes están listos y todos, ¿dónde vamos a darnos cuenta que está el sabor impregnado? No en el cuerito. Vamos a dar cuenta en la maciza. Ahí va a estar impregnado. Y como dices tú, ¿no? Sin duda va a ser un sabor muy especial, un poquito dulce, porque el chocolate es dulce. Pero recuerden que el café también realza los sabores. Entonces, es un potencializador de sabor. Entonces, sin duda, y también el chocolate. Entonces, sin duda, pues van a tener un sabor muy especial. Y es un toque que muchas veces no se nos hubiera ocurrido, ¿no? Café y chocolate en las carnitas, pues como que no. Pero sin duda va a ser muy rico. Así que todos los que, aquellos que elaboran carnitas, pues ya lo saben. Aquí es una receta diferente. Porque sí, desde que me la platicó, yo dije, yo he visto cómo hacen las carnitas. Conozco carnitas, mi familia es de Michoacán, pero no daba. Y pues sí, ya nos reveló el secreto. ¿Cuánto tiempo de cocción llevan? Que eso es algo muy importante. Muchas veces nos creemos chefs y está bien, pero algo muy importante. Siempre tengamos paciencia porque queremos que los procesos de cocción sean rápidos porque ya no lo queremos comer y no. Los mejores platillos son los que tardan más tiempo en elaborarse. Fíjate que, ahí te voy a correr un tip. Bueno, saliendo del Metro Candelaria, como si fuéramos hacia este… Ay, ¿cómo se llama esta calle? Bueno, salimos del Metro Candelaria y nos vamos todo derecho para el mercado de la Merced, San Ciprián. Ahí hay un local donde hacen las carnitas como se las estoy diciendo. Se llama el local Don Pepe, que le quiero mandar un saludo. Allá venden unas manitas, pero es nada de grasa, nada de grasa. O sea, están perfectamente bien cociditas. Mi abuela las empezaba a hacer a las cinco de la mañana y la cocción ya en su totalidad estaba en punto de las ocho de la mañana. Si nos llevábamos cuatro horas, pero bien, o sea, no se precipitaba. Porque recuerden que hay que macerar, hay que calentar primero la manteca, que eso es muy importante, y posteriormente pues ya agregar la carne, y como lo dice Sergio, ¿no? Las carnitas tradicionales se hacen en caso de cobre. Así es, y se acompañan con un curadito de chilitos. En vinagre, que es una delicia. Yo también en lo personal les pongo, porque en Michoacán hay muy buen aguacate, un pedacito de aguacate, pero lo tradicional no es con salsa pico de gallo, no es con guacamole, es con verduras en vinagre, que le da de verdad un sabor especial. Extraordinario. Y bueno, de hecho, es uno de los platillos más socorridos, porque, fíjate, yo estaba pensando en la gastronomía que nosotros tenemos para desayunar. Es muy variada y muy vasta. Además, tú sabías que gracias a las cocineras tradicionales de Michoacán, ganamos en 2010 ante la UNESCO, que eso ya lo he comentado muchas veces, que la comida mexicana sea patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Eso es muy importante y le ganamos incluso a la gastronomía francesa, que es una de las mejores del mundo. Y fíjate que uno de estas grandes personalidades que tuvo que ver en el hecho para que también se diera esta distinción, y mucha gente no lo sabe, hace, bueno, yo tendría 16, ahorita tengo 40, trabajé yo con un gran chef que se llamaba Don Fortino Cruz, ahí en la fonda Don Chón. ¿Quién era este señor? Era el mejor chef en la cuestión de la gastronomía prehispánica. Y era un hombre que no le sacabas la risa ni a trancasos, pero un gran experto. Y con él… Lástima que cerró su… Lo que pasa es que él falleció, falleció y todo, y bueno, sí, ya ahora se convirtió en una papelería este lugar, pero el que realmente hizo toda la cuestión de realzar la comida prehispánica fue Don Fortino Cruz. Y de ahí, mis queridos amigos, hay una receta muy exquisita, porque obviamente las recetas se van como, digamos… Modificando. Modificando. Entonces, Don Fortino Cruz, dos amigos más, su servidor, con la flor de cempasúchil hicimos un guiso que se llama la flor de muerto, la flor de muerto, la torta de muerto con carne de jabalí, pero nosotros le implementamos después el mole de pétalo de rosa, ese no es muy común de conseguirlo, ahorita en Octopan ahí está… Creo que está la feria, ¿no? Sí, la feria del mole. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, mi querida Margarita? Una torta de carne, pero le podemos poner el jabalí, que es igual como el puerquito. Como el cerdo. O de la carne que ustedes prefieran, o si quieren que sea vegetariano, pues pueden añadirle setas. Entonces, hacemos la cocción de lo que es el guiso de la cocción, hacemos el guiso de la torta de muerto, de la torta de carne, y le vamos a añadir ya bien lavadita, bien desinfectadita, la flor de cempasúchil. Abusados, ¿eh? Porque la primera vez que tú comes la flor de cempasúchil… Pues es como amarguita. Amarga y te marea, pero no pasa nada, ¿no? O sea, aguantamos la Coca-Cola y eso ya es mucho, ¿no? Entonces, después de eso, el mole lo que va a hacer es que el pétalo de rosa junto con toda la mezcla es un sabor agridulce, va a compensar lo que es lo amargo de la flor de cempasúchil, y pues bueno, lo vamos a servir. Cuéntenle a Margarita, hagan esa receta, a ver cómo le supo este guiso. Por favor, en mis redes sociales, Cocinando con Margarita en Facebook, Instagram, Cocinando, guión bajo, con guión bajo, Margarita. Es muy importante, como ya lo dice Sergio, que tomemos en cuenta mucho cuando trabajemos con flores en la cocina, que sean flores comestibles, que eso es muy importante. ¿Dónde las pueden encontrar? Pues en Margarita de San Juan, que también ahí mismo pueden encontrar el jabalí, que eso es muy importante, porque muchas veces no conocemos cómo es la carne en el animal, no la venden congelada, entonces sí es muy importante que la compremos en lugares que están supervisados y que obviamente no nos van a dar, como se dice por ahí, gato por liebre. Y sin duda es muy interesante lo que nos cuenta Sergio, yo no sabía que había trabajado en ese restaurante y quiero decirles para los que no lo conocieron, yo lamentablemente no tuve la fortuna de conocerlo, ya cuando me enteré de él ya había cerrado lamentablemente, pero encontrabas carne de león, carne jabalí, encontrabas comida prehispánica, como los escamoles, los sacociles, encontrabas los gusanos de maguey, este plato maravilloso de flores en pasúchil con mole, que después le agregaron carne, entonces sin duda como ya lo mencionamos, nuestra gastronomía es muy variada, somos 32 estados en cada uno, hasta aquí en la Ciudad de México tenemos que aportar a los demás estados, que si las quesadillas con queso o sin queso, también tenemos las guajolotas, los tacos de pastor, las migas nacidas en Tepito, que eso es muy importante, las migas para los que no saben, son un caldo hecho con bolillo, que es una delicia y se hace con puros huesitos, que eso es muy importante, y efectivamente nació en Tepito, en un barrio emblemático de la Ciudad de México, que queda en el centro, juntito a la Lagunilla, porque muchos sí ubican la Lagunilla, que es el mercado de artesanías de antigüedades, pero no ubican Tepito, pues es la misma zona, y cuenta la leyenda que lo hizo una señora, pues que no tenía que darle de comer a su familia, pero vio que tenía un caldito con huesitos, y unos bolillos, y de verdad, es algo muy sabroso, busquen las recetas, ahora la ventaja que ya tenemos YouTube, tenemos Google, tenemos muchas aplicaciones de comida, podemos buscar la receta y la podemos preparar, porque muchas veces tenemos caldito, aquí comemos mucho en México caldo de res, y no sabemos qué hacer con él, porque nos sobró, pues ya lo saben, pueden hacer unas deliciosas migas, que eso es muy importante, y también como siempre se los he dicho, todo lo que nos comemos tiene una historia, que eso es muy interesante, ahorita nos vamos a comer el tradicional pozole, el 15 de septiembre, y ustedes saben que el pozole, es de las cocinas prehispánicas, porque recuerden que antes, el maíz era un alimento sagrado, entonces se preparaba un caldo, pero el pozole lo hacían con carne humana, de la persona que habían sacrificado, y era un honor comerse ese plato, ya posteriormente llegaron los españoles, y trajeron los animales, y entonces ya no lo comemos en lugar de carne humana, con cerdo, por ejemplo, ahora ya no lo comemos de pollo, ya está vegetariano, de champiñones, o simplemente si quieres comer puro caldito con el maíz, que eso es también muy válido, pero pues ya le ponemos que lechuga, su rábano, el tradicional orégano, que sin el pozole no sería nada, bueno, pues resulta que el orégano viene de Asia, que eso es muy importante, entonces sin duda los españoles nos trajeron una aportación a nuestra gastronomía muy buena, que también nosotros les aportamos, porque les aportamos el jitomate, el cacao, el maíz, el chile, entonces también nosotros aportamos muchas cosas que ellos se las llevaron a Europa, y como siempre lo he dicho, ¿no? ¿Qué harían los italianos si nuestro jitomate, que es de Mesoamérica, y que es uno de los ingredientes que más usan ellos, y la pasta, que es tan tradicional de Italia, pues resulta que es de China, entonces si nos damos cuenta, toda la comida que comemos es fusión, y siempre investiguen, porque los tacos tienen su historia, el pozole tiene su historia, que eso es muy importante, incluso en Guerrero, pues tenemos el famoso jueves pozolero, que es un pozole que se hace con pepita verde, que es un poquito más espeso, y que incluso en algunas regiones le ponen sardina, huevo, y una copita de mezcal, incluso hay una pozolearía muy famosa en la Colonia Guerrero, la pueden buscar, y ahí te lo dan de esa manera, si así lo pides, con una copita de mezcal, los que lo han probado, yo he visto, yo no he probado, dicen que sí cambia el sabor, y entonces bueno, ya sería cuestión de gustos. Pues sí, fíjate que hablando acerca del pozole, allá en Taxco hay un lugar que se llama La Pozolería de la Tía Calla, que es muy famosa, y ahí yo probé el pozole, y se me hizo así súper raro, pero si se ve bien, pruébalo, hacía un programa, televisión de un gran chef viajero, con sardina, y exquisito, es exquisito. Recuerden que también hay pozole ya de camarón, hay de mariscos, porque es también usando la gastronomía local, y muchos lugares son de playa, y entonces pues van a usar los mariscos, otros lugares a lo mejor son en la sierra, y tienen hongos, pues van a hacer un pozole de hongos, porque en la mayoría de todo el país sí podemos encontrar maíz, que eso es muy importante. Pero ahora, ¿qué te parece si hablamos también de música mexicana? Tenemos grandes compositores que han dado la vuelta al mundo, que sus canciones son reconocidas, tenemos por ejemplo la canción de Bésame Mucho, que es la canción, si no me equivoco, más reproducida en diversos idiomas, si la compuso nada más y nada menos que la maravillosa compositora Consuelito Velázquez, y en base a eso, queremos que nos digas ¿de dónde te sale el gusto por la música? Ok, fíjate que es una historia muy bonita, porque yo crecí con mis abuelos, y mi abuelo pues era un director de la Orquesta Sinfónica del Ejército Mexicano, ya retirado, mi abuelo era un gran, gran alcanzable de la cuestión de la música y de la gastronomía, porque ahí también ella hacía sus competencias con las tías, entonces en el marco donde yo crecí siempre había la bohemia, siempre había cosas muy bonitas, iba Pepe Jara, iban varias personas a la casa, porque hacían unas tertulias muy interesantes mis abuelos, entonces mi padre también fue cantante de ópera, barítono, mi madre también es cantante, entonces pues de ahí teníamos esta circunstancia, yo crecí en el barrio orgullosamente de la Merced, ahí por Candelaria, y pues bueno, la música por dentro, desde las cinco de la mañana, entonces, sí, los sanaderos, y la santanera y todo, yo descubro esto a los seis años, cuando ingreso yo, los fines de semana, a estudiar ahí, en la Catedral Metropolitana, como niño cantor, entonces pues estaba yo de, primero empecé de monaguillo, y ya después me mandaron al coro, ahí empecé a darme cuenta que me gustaba, pero al paso del tiempo, pues sí, hice varias cosas, toqué música tropical, latin jazz, percusiones, trompeta, después me fui a la música electrónica, con unos amigos, que me mandaron un fuerte saludo a Martín Parra, y al DJ Chrysler, que también fueron grandes maestros para mí, pero regreso a la ópera a los 17, con el maestro Jordi Ramiro, un tenor acapulqueño, y con eso pues, empezamos toda esta aventura en la música, gracias a Dios. ¿Cómo surge el ensamble que tienes? Ensamble México se llama. Ok, me gustó mucho tu vaso, está súper chido, está muy chido, si vieran el vaso que tiene la productora, dirían lo mismo que yo. Le vamos a pedir de favor a nuestro invitado, que no se distraiga. Bueno, fíjense bien, este, esto empezó hace 10 años, en la calle 16 de septiembre, y lo formé junto con Luis Abraham Ortega, con Ana de Alba, con la maestra Blanca Perla Barrios, y con otros tantos amigos que en su momento estuvieron, bueno, están todavía en el ensamble, ¿no? Entonces, ha sido una cuestión muy particular, ¿por qué? Porque, después de regresar de Italia, lo volvimos a retomar y todo, pero se vino la pandemia, y pues Eduardo, cuando yo estaba aquí de productor, pues me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Te animas a hacerlo otra vez? Pues adelante. Entonces, fue que ya volvimos a contar a toda la gente, a los que estuvieron en las primeras etapas, porque hemos tenido tres etapas, y después de eso, pues ya, empezamos a cantar en varios lugares, se empezaron a entregar varios reconocimientos importantes, y pues bueno, lo que nos ha caracterizado es ser un coro, pues que es todoterreno, ¿no? Porque igual podemos ir a Tepito a cantar, o podemos ir a Palacio Nacional, o donde nos inviten. Quiero decirles que recientemente se presentó en el Museo Soumaya, que se encuentra ahí en frente de Plaza Carso, y ha tenido la fortuna también de presentarse en diversos eventos del gobierno de la Ciudad de México, en recintos muy importantes, así que por favor, ahorita que nos dé sus redes sociales, si ustedes también se quieren integrar al ensamble, que nos diga qué días se ensayan, qué requisitos se necesitan para entrar, que eso es muy importante, porque todos llevamos un cantor dentro, solo falta que lo desarrollemos. Pues sí, fíjate que yo el ejemplo que les pongo a muchos es lo de la película de Ratatouille, que para mí es una película hermosísima, y lo que le dice Gusto al ratoncito, todo el mundo puede cocinar, todo el mundo puede cantar, esto que nosotros hacemos, este ejercicio que nosotros hacemos en la radio o en la televisión, es muy importante porque es la manera de comunicarte con la gente, entonces la voz es lo mismo, y aquí lo que nosotros hacemos es realmente dar todo por lo que nos gusta el talento, nosotros en el Sumaya rompimos récord porque ya en su totalidad fueron 739 personas a este concierto y fue gratuito, es lo que más llamó la atención, noches de museos, pues felicitaron al Museo Sumaya comandado por Raúl Rodolfo Espinosa y bueno pues estuvo con nosotros Ángel Rodríguez que es un gran gran pianista, mejor pianista acompañador del mundo, se acompaña a Ramón Vargas, a Javier Camarena, a Ana Netreb, a lo mejor que hay en la lírica en el mundo, Estiva Lisigea, una soprano pamplonesa que nos hizo el honor de estar con nosotros, Luis María Bilbao que ya ha venido aquí, un gran tenor dramático portentoso, y pues todo el ensamble, entonces eso nos ha llenado de muchas cuestiones, también hemos estado en el Senado, en la Cámara de Diputados, les digo o sea en diferentes escenarios pero siempre con la convicción de algo, la sencillez ante todo porque ya cuando empiezas a tener tu éxito y todo es muy fácil que se te empiece a subir a la cabeza la fama y pierdas el piso y no, tienes que ser más coherente y más y más humilde eso es muy importante y bueno ya que lo menciona Sergio, quiero decirles que es muy importante la humildad, he tenido recientemente tuve la fortuna el viernes de recibir un reconocimiento a nombre de todos mis queridos radioescuchas en una de las máximas tribunas del país en la Cámara de Diputados y efectivamente para mí un premio pues sí es un gran honor y todo y más en el lugar que te lo están entregando pero también es una responsabilidad para seguir siendo humilde que eso es muy importante porque no por un premio se te va a subir a la cabeza y le vas a dejar de hablar a la gente tú debes de seguir siendo la misma persona porque esto es algo que te caracteriza y por ejemplo Sergio que ha tenido la fortuna de tocar en grandes escenarios ustedes lo ven y es la misma persona y si aquí le decimos que hace falta un productor pues dice yo entro de productor emergente no le quita nada que eso es muy importante y si ustedes se acercan a él y le dicen quiero pertenecer a tu ensamble con muchísimo gusto pero si nos puedes decir qué se necesita para entrar cuáles son tus redes sociales qué días se ensayan en qué lugar claro que sí fíjate nosotros estamos en las redes sociales como Ensamble México Instagram Twitter Twitch bueno Twitter ya no sé si cómo sé si es Twitter o ya no es Twitter Facebook ahí estamos como Ensamble México ¿no? ¿dónde ensayamos? ok los lunes y los miércoles a las 7 de la noche en la Academia de Historia y Geografía que se encuentra en la calle de Londres número 60 en la colonia Roma Norte este lugar es emblemático porque tiene más de 100 años y pertenece a la UNAM o sea Ensamble aparte de de pertenecer al grupo de LIL digital también pertenece ya a la UNAM y pronto pronto estaremos ya en las filas del Instituto Nacional de Villas Artes ¿cómo puedes entrar tú? dos cosas primero uno que vayas dos que te presentes y ya estás adentro ¿se necesita tener algún tipo de voz? mientras puedas hablar con eso ya es más que suficiente yo me encargo de que tú cantes no te preocupes ¿cómo podemos por ejemplo en mi caso ¿cómo puedes saber qué tipo de voz tengo? bueno ah qué bueno puñito de la justicia por favor esta pregunta que acaba de hacer mi amiga Margarita es importante ¿cómo puedes saber el rango o el color de tu voz? o sea ¿qué eres? soprano metzoprano exactamente y lo acabo de decir el color nosotros tenemos un rango de una octava son ocho son siete sonidos pero se vuelve a repetir cuando llegamos al do entonces lo que nos caracteriza es el color de voz por decir en la locución dependiendo cómo tú manejes y lo que tú vas a hacer ah pues yo quiero un comercial de gobierno ok pues ya sabes gobierno de la república informe de gobierno del fulano tal ¿no? ahora si vamos a hacer por decir el de promo estéreo ¿no? promo estéreo estamos hablando más o menos como si fuera deportivo ¿no? promo estéreo aquí en las noticias deportivas etcétera ¿qué estamos jugando? con el color de nuestra voz por decir cuando nosotros vamos a hacer una narrativa de una historia dependiendo del personaje es lo que tú vas a hacer una vez aquí con Lalo me tocó hacer una tarea de esta su hija de Jimena y estábamos jugando con las voces entonces me tocó hacer la de hola ¿cómo estás? de niño hasta de un viejito ¿no? eso es lo que nosotros hacemos del color de voz el color del barítono pues está el tenor está el bajo yo soy prácticamente el jamón del sándwich ¿quién te en tu caso ¿quién te dijo que tú eras baríton? fíjate que fue muy curioso porque a mí me mudó la voz a los 13 años y hablaba así y luego a los 17 yo hablaba más grueso así como Enrique Rocha ¿no? de ahí me cambian a tenor ligero inmediatamente entonces empiezo a experimentar en diferentes tesituras todo esto hasta cuando llego con Jordi Ramiro que me dice no mijito tú eres barítono y de ahí empecé a seguir viajo a Roma y todavía encuentro a la gran maestra Magdolivero que fue mi maestra ahí en el conservatorio Santa Cecilia y me dice yo no cuesto barítono andare cantare y me ponía los ejercicios los tocaba y yo los tenía que hacer pero siempre cuidando mucho el color de voz y como ven pues afortunadamente también es alguien que se ha ido a capacitar estamos brindando con agua que se ha ido a capacitar a nivel internacional que eso también es muy importante ¿qué consideras tú que le hace falta a los en este caso barítonos o tenores mexicanos para que tengan mayor difusión porque yo siento y tú eres el experto que hay pocos tenores mexicanos y barítonos fíjate que yo siempre lo que voy a decir hoy en tu programa va a doler a algunas personas pero ni modo hay tres niveles de fama los que están empezando los que están en medio que quieren estar arriba y los de arriba que se van bajando aquí la cuestión de la farándola es muy importante ¿cómo te vas a mover? ¿qué es lo que vas a hacer? porque la definición del arte conlleva muchas cosas la difusión en el arte lírico si la hay pero no tanto como nosotros lo estamos haciendo ahorita el mejor tenor mexicano y el mejor tenor del mundo es de Jalapa Javier Camarena Ramón Vargas perdón que te interrumpo ustedes lo conocen lo ubican porque es el que da los conciertos del maravilloso Cricri Javier Camarena así es entonces y casualmente en su momento cuando nosotros cantamos en el Carlo Morelli pues estuvimos añejos a todo lo que está pasando ahorita si hay una movilidad en la cuestión de lo digital después de la pandemia muchos cantantes hicieron sus canales y todo y fue una revolución digital importante yo pienso que si debería de ver más apertura en la cuestión de abrir más museos o abrir más teatros y que haya compañías de ópera para poder tener algo más del arte lírico que eso es lo que a mí también con el ensamble nos ha tocado hacer producciones de este tipo Si alguien quiere estudiar aquí en México ópera ¿qué le recomiendas que haga primero? Bueno por principio de cuentas tres cosas fundamentales disciplina constancia y fe con esas tres cosas haces lo que tú quieras en tu vida porque desafortunadamente en el país donde vivimos siempre te están menospreciando tú quieres hacer algo diferente y no te vas a morir de hambre etcétera principio disciplina dos constancia tres fe en ti eso es principal ahora tener un buen maestro de técnica vocal de impostación que lo que quiere decir esto no existen los maestros de canto ojo ni Pavarotti se decía maestro de canto es impostación es la técnica que tú tienes que desarrollar para poder cantar el arte lírico y sobre de eso mucha paciencia Margarita el canto es como resistencia también el canto es como la cocina o sea tienes que llevar un proceso un proceso yo lo digo abiertamente a mí no me salen los huevos estrellados por eso puede tomar clases conmigo ustedes también ya saben búsquenme en mis redes sociales cocinando con Margarita en Facebook y cocinando guión bajo con guión bajo Margarita en Instagram también recuerden que tengo recorridos gastronómicos por el mercado de San Juan donde pueden encontrar comida muy apetecible por ejemplo unos gusanitos de maguey un alacrancito cubierto de chocolate una hormiga chicantana con chocolate entonces ahorita ya nos dio hambre así que este por favor acudan a mis redes sociales y con mucho gusto pues ya les puedo dar clases con las debidas medidas de sanidad que eso es muy importante porque así como lo menciona Sergio uno pensaría es que el huevo estrellado ¿no? pues de verdad a poca gente le queda espectacular el huevo y además hay una cosa nunca falta el que ya le sufriste para hacer el huevo pues sí pero ahora lo quiero volteado oiga no por favor pero bueno sí yo lo digo o sea a mí me encanta la comida me encanta hacer de comer digo en su momento quise ser chef y ya lo estaba logrando pero pudo más la música pero gracias a eso ahí en Italia me sostuve trabajando de cocinero de mesero mesero me fue muy bien y la carrera ¿qué nos puedes compartir ya que estamos hablando de cocina y de Italia algo que hayas aprendido de los italianos por favor híjole a tenerles mucha paciencia los romanos son escandalosos hasta no más poder una vez me tocó que unos compañeros estaban peleando pero así se hablan o sea se gritan y se hablan sí es su forma su forma la mejor pizza que existe en el mundo es la mexicana y lo digo abiertamente nunca me gustó la pizza italiana para nada la masa es más gruesa ¿cómo es? es muy aguada muy aguada muy aguada y no 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 o será que en el lugar a donde yo voy a comer de boda y despedida el risotto muy rico los ravioles muy rico el vino tinto allá en pizza es el más exquisito que ustedes pueden probar y te lo sirven en una jarra que eso es muy importante porque en cada lugar van a servir el vino de acuerdo a su costumbre por ejemplo en España es muy común que lo pongan en un decantador que es un decantador es una botella más o menos como en forma de pato por así decirlo y ahí se sirve el vino para que respire que eso es muy importante recuerden que siempre los vinos se deben de servir a la temperatura adecuada y no solo eso sino que también deben de respirar por eso cuando vamos a comer ah gustan sí es importante que nos sirvan muy poquito que nosotros ligeramente agitemos la copa ay sí ¿verdad? ya me creo somelier no saludos a Ignacio Martínez y a Somgic que son los especialistas por favor Cava de Vinos perdón Cava Digital búscanos en redes por favor y Somgic que son realmente los expertos y lo pruebas tantito y de esa manera sabes si está vinagrado o no y es muy importante dejarlo respirar que eso es muy importante y como ya lo menciona Sergio pues en Italia se lo sirven en una jarra entonces bueno y como dicen a la tierra que fueres haz lo que vieres así es pero algún tip de cocina que hayas aprendido los italianos no sé fíjate que es muy importante la cuestión de mucha gente no entiende la cuestión de lo al dente y no tiene que ser ni crudo ni tampoco pasado ellos cuidan mucho 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 la cuestión de los vegetales la salsa de tomate que es la base para todo lo que ellos hacen en la gastronomía italiana tienen que ser totalmente cultivados con una perfección absoluta por lo menos en el sur de Italia y hacia el norte son más relajados pero en Roma si se da mucho la cuestión de una cosmopolita gastronómica muy interesante porque se hicieron fusiones tanto en Mediterráneo y alguna comida francesa las pastas extraordinarias el fettuccine igual extraordinario la lasaña yo tuve la oportunidad de comer la lasaña con atún y era exquisita exquisita y muy raro y muy raro pero si se van dando digamos que diferentes contrastes en la cuestión de la comida por decir aquí en México la base principal de la comida mexicana pues es el maíz porque sin tortilla y sin pan yo no creo que nadie quiera comer aunque estés tengas digamos que estés en en dieta a fuerza tienes que comer algo así entonces la comida italiana per se a la comida mexicana son muy parecidas mucho muy parecidas nada más que aquí cada quien le pone un sazón diferente que eso es muy importante y aprovecho para decirte que nos está saludando una alumna tuya celeste rodríguez le agradecemos mucho hola celeste que nos esté escuchando y a todos aquellos que por sus actividades si nos están escuchando pero no pueden escribir o que lo ven en las reproducciones de verdad lo aprecio mucho y aprovecho para mandar una felicitación a todos mis compañeros de L y L digital porque el 14 de septiembre es el día del locutor al rato voy a montar guardia al ángel de la independencia en representación de L y L digital espero encontrarme ahí a más compañeros de Orbe Promo y de verdad pues muchas felicidades y también pues ya se viene el 15 de septiembre tú cómo festejas pues mira me ha tocado estar cantando me ha tocado estar trabajando este sí el pozolito el pozolito y el tequila un tequilita a gusto hace un par de años hace como dos años nos tocó aquí también hacer algo muy padre en L y L digital ya sabes Lalo hay que organizar algo porque sí de verdad ese 15 de septiembre estuvo muy bueno yo me acuerdo y bueno estuvo estuvo muy divertido y eso que estábamos en pandemia pero se rompió el turrón sí nada estuvo muy divertido y sí o sea muy 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 tranquilo este 15 de septiembre va a ser bueno tengo por ahí una invitación de ir a cantar el himno nacional a una delegación terminando la comilonga ¿a qué delegación? ¿a qué alcaldía? pues estoy entre la alcaldía Benito Juárez y la Estacalco cualquiera de las que se define Benito Juárez por favor ahí vivo yo por favor ahí te queremos ver los benitojuarenses merecemos un cantante de altura entonces por favor muchas gracias aunque soy chaparrito pero muchas gracias han venido cantantes y les he preguntado ¿cuáles son los cuidados que deben de tener en la voz? ¿qué si cubrirse después de que dan un espectáculo? ¿qué si la garganta? ¿qué si el limoncito con miel y el tequilita antes de de cantar? ¿tú qué nos puedes decir al respecto? que las gargantas de cada uno es diferente por decir a mí me funciona todo lo contrario cuando yo voy a cantar tengo que tomarme un café o este comer tres manzanas y ya con eso ya estoy listo para entrar al escenario ¿por qué comer tres manzanas? lo que pasa es que la vitamina que tiene la manzana en lo particular a mí me ha ayudado mucho porque me limpia toda la cuestión de la tráquea las cuerdas aunque el alimento no pasa por las cuerdas vocales lo aclaro pero si te deja una sensación como de soltura y al estar consumiendo algo caliente pues obviamente te pone en super 100 la garganta ahora bien cuando yo termino tengo que tomar agua temblada y después masticar hielo ¿por qué? porque eso me ayuda a relajar a mi garganta el hielo ayuda a mí a mí a Sergio le ayuda pero así que yo tome vino que tome tequila no olvídate se me cierra la garganta y no hay poder más grande que me pueda abrir la garganta muchas veces también he visto algunos cantantes que por ejemplo se bajan del escenario sudando y y así sudando luego se tapan primero una toalla que para el sudor y demás pero luego se se cubren porque cuidan mucho los cambios bruscos de temperatura en tu caso es igual o no eres tan delicado platicaba con el tenor David Páez que le mando un saludo a mi maestro de canto y él me decía lo que tú dices cada garganta es diferente y aparte dijo yo no tengo muchos cuidados porque también mientras más tengas cuidados te vuelves como que más especial y no siempre lamentablemente simplemente con los cambios de clima que hay no puedes cuidar eso a veces que tienes que salir corriendo a otro evento entonces dijo si acostumbras a tu a tu garganta ay que siempre te debes de cubrir que siempre la mascada o la bufandita dijo estás perdido tú qué opinas fíjate que me da mucho gusto que David esté ya ejerciendo este oficio porque ya en su momento a David también le ayudé con la voz es un gran amigo que yo quiero mucho no voy a decir que fui su maestro fui su consejero vocal y eso está súper padre ahora bien lo mismo que te dijo es lo mismo que yo les digo a todos cada garganta es diferente a mí en lo particular sí me funciona así qué es lo que yo hago y que a mí me ha funcionado me pongo termino tomo mi agua me pongo mi cómo es mi cubrebocas y vámonos si tengo que ir a otro lugar ahí voy ya llegué al lugar estoy tranquilo y no vocalizo gritando porque eso es a donde muchos piensan que porque forzas la voz no si se te va todo entonces lo que hago es tres ejercicios boca cerrada a colocar la voz donde tiene que estar en las cuerdas y en los amplificadores y sobre eso nos vamos entonces eso es muy importante ahora si tú tienes un micrófono no te esfuerces a la gente también le gusta estar escuchando cosas muy suaves como también agudos entonces aquí lo importante de todo esto chicos es que tú respetes tu aparato tú respetes tu aparato ¿por qué? porque al final del día es con lo que tú trabajas imagínate que un día no puedas tú hablar ¿qué harías tú? sin cantar y sin hablar un día no pues estaríamos perdidos o sea la juventud se acaba pero la longevidad o sea mi padre llegó a cantar hasta los 77 años dos de mis maestros por si Luis María tiene 76 sigue cantando y mi maestra Magdo Olivero 98 y siguió cantando bien wow entonces lo que tenemos que hacer no importan los gritos lo que importa es la inteligencia con la que tú te conduzcas a la hora que tú estás cantando pero bueno ¿qué les parece? que nos cante una canción a capela por favor quería poner pista pero le dije no 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 que mejor que de tu ronco pecho una canción mexicana la que tú quieras hasta eso no nos vamos a poner difícil ah bueno yo pensaba que sí se podía poner aquí traía esto pero pues ya vamos a ver a ver ¿qué sería bueno? ¿qué sería bueno? ¿cuál te gustaría? la que tú quieras es que si me agarraste puede ser no sé noche de ronda qué triste pasas qué triste cruzas por mi balcón noche de ronda cómo me hieres cómo lastimas mi corazón mi corazón luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? dime si esta noche tú te vas de ronda como ya se fue ¿con quién estás? dile que la quiero dile que me muero de tanto esperar que vuelva ya que las rontas no son buenas que hacen daño que dan penas y se acaban por llorar pues muchísimas gracias cómo se ve luego luego la calidad el talento así que por favor tomen clases con Sergio Apan búsquenlo en sus redes sociales como Ensamble México ¿cuántos conforman en el ensamble? uy somos hasta ahorita ok somos hasta ahorita 50 más los instrumentistas y los que se vayan acumulando entonces es difícil coordinar un ensamble con tantas personas y acomodar las voces y las tesituras y tú entras en esta parte de la canción y así no no porque tengo un grupo de trabajo con el cual yo me voy entendiendo yo lo que hago es verles el estilo cuidarles la garganta cuidarles la voz y llevarlos a que vayan al éxtasis pues ya lo saben fue un gusto tener aquí a Sergio Apan que sin duda pues nos quedamos con ganas de más canciones esta es tu casa cuando gustes anunciar algo del ensamble México y les agradezco mucho que me hayan acompañado muchísimas gracias al profesor Dante Alejandro que siempre nos escucha a la familia Ávila a la señora Leti Nava y Mireia Nava que nos escuchan en Morelia a la maestra Leti Sulzer que siempre está al pendiente de nosotros muchísimas gracias aquí a la Connie la producción tengan felices fiestas patrias todo con medida por favor festejen en familia de acuerdo a sus posibilidades no se trata que compren mejor tequila por favor y de verdad pasen felices fiestas que tengan excelente inicio de semana nos vemos el siguiente lunes con un invitado también que los va a sorprender muchísimas gracias esto fue cocinando con margarita me dio mucho gusto escucharlos nos vemos la próxima semana sigan deleitando sus sentidos gracias 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 por ver el video.